¿Cómo viste la marcha universitaria? Pero las imágenes que vi me parecieron que estuvieron más o menos parejas las marchas, ¿no? Claro, sabemos la capacidad de movilización que tiene el gobierno, los autobuses, todo eso, eso es ya, digamos, la misma rutina, ¿no? ¿A qué crees tú que atiende el comentario de los universitarios oficialistas que nunca han ganado unas elecciones en las universidades nacionales? Decir que las universidades nacionales están conducidas por una pandilla cuando en verdad esa pandilla es mayoritaria. No, pero además en todo caso a mí me parece que es injusto porque si se tratase, como ellos dicen, de una pandilla, tendríamos que decir que todas las comunidades universitarias son pandilleras que eligen a estas supuestas pandillas, ¿no? Es una forma de descalificación que tiene que ser rechazada completamente. Yo no puedo acompañar a una cosa como esa, ¿no? Que se diga algo de eso, algo con respecto a las universidades, porque es una agresión a la autonomía, ¿vale? A la decisión que toman quienes eligen a las autoridades universitarias, que son los profesores y, bueno, el llamado claustro universitario. Es decir, las autoridades son legítimas si piensan igual que yo, si me aplauden, si me adulan y si son incondicionales. No, perdón, no son legítimas. Mira, este, al fin se resolvió el problema de los ascensos o todavía Maduro está estudiando la cuestión, echándole cabeza, pues, ¿no? Bueno, entiendo que ascendió un alto, un grupo de, bueno, de oficiales fueron ascendidos, pero lo que es el cogollito todavía hay cosas pendientes, ¿no? ¿A quién crees tú que optaría Maduro para ministro de la defensa? Oye, hermano, si lo supiera. ¿No tienes la menor idea? Probablemente... A mí me parece que pudiera ser la almirante Maniglia, por ejemplo. Pero yo te voy a decir lo siguiente, yo sí sé quién es. Es el mismo que tenía Capriles para ponerlo al presidente cuando ganara. ¿Qué? Sí, señor. Yo pienso... ¿Entonces no va a ser la almirante Maniglia? O a menos que haya sido ella la... 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 la predesignada por Capriles, que no creo, ¿no? Yo pienso que Maduro puede, este, ampliarle el periodo a Molero de Lavia. ¿Se lo puede ampliar? ¿Se lo puede ampliar un año más? También puede ser, es una opción. Molero de Lavia ha dado muestras de... de ser un chavista en toda su expresión, pues, ¿no? A pesar de que en las Fuerzas Armadas, según la ley de las Fuerzas Armadas, está prohibido, y por la Constitución, que las Fuerzas Armadas tomen partido. Molero de Lavia ha tomado partido... Porque después, entonces, ese argumento no lo va a repetir, no lo va a ratificar. Si es por ese argumento, no lo va a ratificar. No, yo creo que lo va a ratificar. Es posible que lo ratifique. Ah. Precisamente por ese argumento puede ratificarlo. Bueno, quién sabe. En todo caso, ese es un problema bastante complicado. Yo ese tema militar sí que no lo conozco mucho, ¿verdad? Es que yo no quisiera hacer ni siquiera el servicio militar, mis queridos amigos. Yo tampoco. Y Francisco tampoco, ¿verdad? Gracias a Dios, la universidad me salvó de eso, te cuento. ¿Tú no hiciste el servicio militar? No lo hice, hermano. No, yo sí, yo lo hice. Yo estuve, yo milité en la FAL. Ah. No, chico, pero tú hablas del servicio militar obligatorio. ¿Tú no lo hiciste en la FAL? Yo estuve en la FAL, claro. ¿No estuvo? ¿Faltaba mucho? ¿No? ¿No faltaba mucho? Yo estuve en la FAL, pues, es que... Alex, él falaba mucho, falaba mucho. Falaba mucho. ¿Tú estuviste en el batallón Capetín? No, yo estaba en la tercera línea de fuego, primera, tercera brigada mixta. Ah, sí. ¿Con quién estuviste allí? Bueno, mira, yo estuve ahí, yo era el segundo de a bordo de Américo Martín. ¿Eres comandante o subcomandante? Yo era como un subcomandante. ¿El subcomandante Rojas? Pero yo, por ejemplo, yo a la montaña no subía, porque... ¿Por qué? Y en la ciudad tampoco hacía actividades. Yo en la montaña no subía y porque había muchos zancudos. ¿Y qué sabía cuando había inventado los repelentes? No, y yo no tenía moquiteros, que era lo que se usaba en la época. En la ciudad tampoco hacía actividades porque era peligroso. No, porque yo era de las unidades tácticas de combate. Ah, sí, pero era buena en la ciudad. Claro. Pero yo tuve... Era la guerrilla urbana. Pero a mí me pulsaron de la fal. Porque... Faltaba mucho. Antes que Dula Bravo se peleara con el Partido Comunista, yo apoyaba a Dula. Ah, sí, chico. Y cuando Dula se fue para el monte, ya él solo con su cosa, yo me salí y dejé a Dula. Y me fui a apoyar al Flaco Prada. ¿Y fundaste Ruptura aquí entonces? Yo soy fundador de Ruptura. Y me votaron también del partido. Oye, vale, porque tú tienes un historial de lucha, caramba. No, es que yo estoy... Yo estoy más partido que Rodrigo Cabeza. No. Tú deberías ser ministro de algo. Bueno, es que eso es lo que yo quiero. Claro, voy a ser ministro de algo, porque... De algo. Yo... Yo en manera. Mira, voy a ser algo de ministro. Pero que... En Venezuela, mira, Vladimir, lo más fácil en Venezuela es ser ministro. Porque uno no hace nada. Y mientras uno sea más incapaz, mejor. Mientras uno sea más incapaz y más ineficiente, está hecho. A uno, rotan a uno. Que si te ponen en el Indepavi, que si te ponen en comercio, que si te ponen en no sé qué cosa. Mientras menos tú entiendas lo que vas a hacer, estás más seguro. Yo le digo a la gente que sea medianamente inteligente, que no vaya a optar por un ministerio, que no van a llegar. Y si aparece en un audio, menos, hermano.